Así que Houston, if you let me tonight, quiero presentarles, quiero presentarles a mi hermano Leonardo Antonio Aguilar. Voy buscando un corazón que en el verano se perdió, y no hay más indicios que alguien dijo que en otra casa durmió. Si vuelvas donde suena, de un amor se esperaba, que no dijo adiós, es más dijo, vendría con el alba, y no volvió, desapareció, ni huella dijo. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y encontré, gracias de mi alma, desangrándose. No le importó buscar doctor, o alguna curación, pa' que no muriera, mi amor, de pena murió. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y encontré, gracias de mi alma, desangrándose. No le importó buscar doctor, o alguna curación, pa' que no muriera, mi amor, de pena murió. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y no volvió, desapareció, ni huella dijo. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y no volvió, desapareció, ni huella dijo. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y no volvió, desapareció, ni huella dijo. Y lo busqué, salí abajo de la cama, y encontré, gracias de mi alma, desangrándose. No le importó buscar doctor, o alguna curación, pa' que no muriera, mi amor, de pena murió. Como dice Houston. ¡Felicción! 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 ¡Gracias!